Profesor, voy a explicar la ruta crítica de la empresa Pizza Hut. Como bien vemos acá tenemos las actividades, los presentes y los perdidos, que son unos minutos. Para empezar debemos determinar la necesidad del cliente para así poder solicitar el pedido. Una vez solicitado el pedido, cotizamos con el proveedor. Una vez cotizado se entrega la cotización, se evalúa la cotización y se crea una orden de compra. Verificamos que todos los documentos estén en orden, firmamos la orden de compra e imprimimos la orden de compra. Para entregar la orden de compra al proveedor. Luego se despacha el pedido, se recoge el pedido y se inspecciona la calidad para ver si los productos están en buen estado, que si son la cantidad que se ha pedido, que si son los productos o marcas que se ha pedido. Una vez inspeccionado todo se pasa a la liquidación de la factura. Para acá la ruta crítica, todo inicio es de cero. Si vemos acá, la A que es determinar la necesidad, se agarra el PER, que son diez minutos, se lo pone en el lado derecho y se lo suma. Cero más diez, viene a salir diez. Lo mismo se hace con la B. La B, que son cinco minutos, la solicitud del pedido, se lo inicio baja a cero. Cinco más cero, viene a ser cinco. Y como sabemos que A y B dependen de C, simple, se pasa el diez, que es el número mayor, se lo pasa acá. Y C, que viene a ser diez minutos. Se lo pone al lado derecho, que son diez más diez, nos sale veinte. Y lo mismo volvemos a hacer con la D. Trasladamos el resultado de la suma, veinte. Lo ponemos en el lado superior de la D. Y lo mismo, jalamos los minutos de la D, que son entrega a la cotización, cinco minutos. Y volvemos a hacerlo. Veinte más cinco, veinticinco. Pasamos el veinticinco al lado superior de la E. Agarramos los minutos de la evaluación de cotización, que son cuatro. Veinticuatro más cuatro, veintinueve. Lo mismo hacemos con F y con G. Entre F, G y E, agarramos el número mayor para poder tener el resultado de H. Que es el resultado de veinticinco más cuatro, veintinueve. Pasamos el veintinueve a F. Veintinueve más cuatro, treinta y tres. Pasamos el treinta y tres. Y treinta y tres más ocho, cuarenta y uno. El número mayor viene a salir cuarenta y uno. Y trasladamos a H. En H agarramos los minutos, que son dos. Cuarenta y uno más dos, nos sale cuarenta y tres. Pasamos el cuarenta y tres ahí. Y ponemos los minutos de la actividad I, que son dos. Y pasamos a sumar cuarenta y uno más dos, que son cuarenta y cinco. Pasamos el cuarenta y cinco al cuadro superior de J y tomamos los minutos de la actividad J, que vemos acá, son cinco. Y hacemos lo mismo. Cuarenta y cinco más cinco, cincuenta. Pasamos el cincuenta acá, al lado superior de K y tomamos los minutos de K, que son quince. Cincuenta más quince, sesenta y cinco. Pasamos sesenta y cinco al casillero de la actividad L y tomamos los minutos de la actividad L. Sesenta y cinco más diez, viene a salir setenta y cinco. Y setenta y cinco lo tomamos para la actividad M y tomamos los minutos de M, que son cinco. Y sumamos setenta y cinco más cinco, ochenta. Y lo mismo hacemos con N. Pasamos el ochenta. Tomamos los minutos de N, de la actividad N. Nos sale ochenta y cinco minutos. Para O, tomamos los minutos, tomamos los minutos de O, ochenta y cinco más tres, nos sale ochenta y ocho. Y tenemos acá los minutos que nos tomaría hacer, los minutos que nos tomaría la ruta. Para sacar nuestra, nuestra holgura, y para tener los números de los cuadros inferiores, tuvimos que agarrar ochenta y ocho. Lo pasamos, el resultado final lo pasamos al casillero inferior, lado derecho de O. Y ochenta y ocho menos tres, nos toma ochenta y cinco. Lo mismo pasamos, ochenta y cinco pasamos para el casillero de N, el lado inferior derecho, y lo restamos con los minutos de la actividad N. Que si en ochenta y cinco menos cinco, ochenta, pasamos el ochenta a M, y lo mismo, hacemos la misma resta para todos los cuadros. Acá, tomamos cuarenta y tres, que es el resultado de cuarenta y cinco menos dos, en I, cuarenta y tres menos dos nos sale cuarenta y uno. Y tomamos el cuarenta y uno para nuestros tres cuadros, nuestra actividad G, F, I, E. Cuarenta y uno menos ocho, treinta y tres, cuarenta y uno menos cuatro, treinta y siete, cuarenta y uno menos cuatro, treinta y siete. Y tomamos, como hicimos, el número más alto, que para E, pasamos a D, que es treinta y siete, restamos con los minutos de la actividad D, treinta y siete menos cinco, treinta y dos, treinta y dos. Pasamos a la actividad C, treinta y dos menos diez, veintidós, y veintidós pasamos para la actividad A y B, que restando nos sale la A, doce, y la B, diecisiete. Para sacar la holgura, simple, solo vemos los números iguales que tienen los casilleros o las actividades O. Por ejemplo, acá en O, tenemos en el lado inferior derecho, ochenta y ocho, y en el lado superior derecho, ochenta y ocho, y pasamos a poner cero en la actividad O. Todos los números son iguales hasta la actividad G, que son acá cuarenta y uno, cuarenta y uno. Cuando los números de la actividad F, o cualquier actividad del lado superior derecho y lado inferior derecho son diferentes, pasamos a restar treinta y tres menos cuarenta y uno, y la holgura de F viene a salir ocho. Y así sucesivamente hacemos con todos los recuadros, que por último en A es doce, porque restamos diez menos veintidós. Eso es todo profesor, gracias.